cómo anda la barra bueno esta mañana fui a la feria a una feria que voy yo acá acá en rosario en la ciudad de rosario venden de todo y por ahí te encontrar con alguna herramienta vieja bueno en este caso en la chita está estaba tirada y bueno me la traje vamos a ver si la vuelvo a la vida y bueno si por ahí alguno la quiere se la vendo vamos a primero a sacarle tiene como resto de material acá de construcción voy a pegar una limpiada con el disco flap la voy a afilar y la voy a encabar tengo acá un pedazo de de un cabo de hacha que me quedó así que bueno este es una madera de guaya y vira creo que es muy buena madera y voy a ver si de acá hago el cabito bueno ahí la limpie tiene una cuñita y qué debe ser para sacar clavos así que bueno ahora le voy a pegar una afiladita y a encabar y Más información www.microsoft.com bueno voy a terminar el filo yo siempre el filo yo lo rebajo un poco con la con la piedra esmeril y me gusta siempre hacerlo a mano se demora más si se demora más pero bueno yo no hago producción así que tengo tengo el tiempo como para hacerlo y creo que el filo a mano siempre siempre queda mejor así que bueno en este caso bueno lija esmeril una tabla cualunque clavito acá clavito allá y le voy dando ahí un poco de acá un poco del otro lado después un grano un poco más fino y le pegó una pulidita que ahora le voy a mostrar y listo el filo bueno ahora le voy a pegar una pulida al filo un poquito de pasta pulida, pasta pulida gruesa esto que ven acá esto bueno una tablita esto es un pedazo de cinto viejo bueno esto lo uso para para pulir el filo de este lado así siempre de la punta para atrás para atrás en la punta para atrás así se pula el filo nunca así para adelante siempre del filo para atrás para atrás ahí le damos un ratito ahí pulimos el filo bueno ahí está bueno ahí está bueno ahí quedó el filo y ahí quedó un lujo bueno ahí quedó el filo un lujo bueno vamos con el cabo tengo acá este pedazo de cabo viejo está rasgado acá pero yo lo estuve mirando y no es profunda la rajadura que tiene se ve ahí bueno yo creo que va a andar voy a acabar de acá de acá para acá y esta parte más ancha la voy a usar para que a la hora de agarrar el cabo ahí no se escape la mano para atrás como que va a ser de tope esta parte más ancha así que bueno lo voy a usar al revés de como estaba antes el hacha venía ahí acá baja ahí y bueno continúa el cabo así que bueno ahora va a ser al revés esta parte más ancha va a quedar como de tope a la mano y la parte más fina va a quedar acá bueno vamos a ver que sale ahí ahí va a llegar la mano y esta parte de acá 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 donde vamos a cortar ahí en esa línea bueno ahí está ahí queda queda lindo queda agarrable a la mano no se va a escapar bueno ahora afinar un poco para que entre el cabo después le pasaré un poco la escofina acá para sacar estas lo rajado acá que tiene está bueno está penita ahí no es nada así que bueno a terminarlo bueno le falta bastante así que bueno a laburar un rato bueno ahí desbaste voy a pegar unos golpes y voy a cuñar acá esta parte de acá corto el sobrante pongo una cuñita bueno quedó medio largo pero yo igualmente lo había cortado un pedacito más largo es mejor que quede largo para después poder cortar bien a medida si cortamos corto fuimos tengo la línea esta pero no es tan profunda así que le va a dar un un toque de de antigüedad al cabo calculo que se la va a aguantar así que bueno lo dejo igualmente lo voy a probar a ver que si se parte bueno mala suerte pero creo que no va a andar bien bueno ahí quedó esto lo corto ahí quedó bien ajustado voy a rebajar toda esta parte de acá voy a cortar acá por acá y ya estaría lista y la cuñita la cuñita Y ya está. Bueno, ahí está la cuñita Lista Bueno, ahora a probarla A ver Que tal corta Bueno, ya que estamos Pasamos un poquito de aceite Aceite vegetal Le paso yo Aceite de oliva, perdón No sé si es vegetal o lo mismo Bueno Aceite de oliva Siempre a los cabos le paso No le quiero pasar ningún químico Nada Más al cuchillo Que está en contacto con la carne O la verdura Le da un lindo color Resalta la veta Ahí Si se aprecia Queda muy lindo Y lindo aroma tiene El aceite de oliva Paso un poquito acá Paso un poquito a la hoja Para que no se oxide Es muy bueno esto Bueno Ahí está Ahora sí Vamos al Al monte A probarla A ver A ver A ver A ver Que tal corta Es que no corta Los agujeros Cerra Lá A ver ¡Gracias! Bueno ahí vieron como corta, es una chista chiquita. ahí la muestro en la palma de mi mano chiquitita no tiene mucho peso pero es cortadora así que bueno la maderita quedó bastante bien las líneas que tenía de rasgado bueno la probé fuerte cortando con otro palo fuerte ni se movió nada, cero así que bueno si por ahí encuentran si van a alguna feria ven una chita de esta así tirada y bueno la compran esto se paga barato y le hacen el cabito y bueno ahí tienen para para llevar al camping para el asado cortar algún palito entra en cualquier bolsito es chiquitita tiene 40 centímetros más o menos y bueno aprovechen cuando ven algo así tirado y bueno no así que el cabito se le da y como si se le da si así que el cabito no en el cabito Gracias.